Bien jóvenes, muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio ya a la clase de esta semana. Como siempre, espero que todos se encuentren bien y por sus casas también todo esté tranquilo. El tema que vamos a desarrollar hoy es el capítulo número 23. Como pueden ver ahí en pantalla, corresponde al estudio del equivalente químico. Esto, jóvenes, es una extensión más del tema de estequiometría que hemos tratado, solo aplicado a situaciones particulares y con una ley más completa que vamos a utilizar dentro del campo de la estequiometría. Vamos a empezar, como siempre, dando pues el resumen teórico de lo que corresponde a este capítulo y vamos a ver varios ejercicios a modo de ejemplo antes de desarrollar los ejercicios de la práctica. En el equivalente químico, jóvenes, el equivalente químico anteriormente se llamaba más equivalente o peso equivalente. Esa era la terminología que se utilizaba para designar a este concepto, el equivalente químico. Incluso ahora se sigue utilizando esta palabra, sobre todo el término más equivalente, porque el término peso equivalente ya está en desuso. Sin embargo, en el material, jóvenes, que se les ha entregado, aparece pues este término peso equivalente y no es del todo correcto, ¿no? Porque en realidad lo que operamos aquí dentro de la química es en términos de masa. Podríamos utilizar inclusive el término más equivalente, pero no tanto pues el de peso equivalente. Pero aún así, se ha colocado pues en la práctica dirigida. Todavía se usa pues en muchos libros, pero a nivel de examen de admisión ya se ha actualizado, ¿no? Ya no se utiliza la palabra peso equivalente, simplemente el equivalente químico. A lo más se puede utilizar el término más equivalente, pero no como peso equivalente. Nosotros lo vamos a tomar pues como más equivalente, pero siempre lo vamos a hacer mención, porque muchos libros todavía no se actualizan y en muchas academias siguen utilizando todavía este término, ¿no? ¿En qué cosa es el equivalente químico? Acá está definido, jóvenes, o está dado en forma general, porque vamos a ver definiciones más precisas, que es aquel parámetro adimensional, o sea, es un término que no tiene unidades, que nos indica la proporción en masa con la cual participa una sustancia química en una reacción. Quiere decir que conociendo el equivalente químico, yo puedo conocer jóvenes para dos o más sustancias, si estos reaccionaran químicamente, en qué proporción lo harían, ¿no? ¿En qué proporción para sus masas? Por eso, de ahí el término masa equivalente, ¿no? Porque esto está relacionado con la masa, pero en sí el equivalente químico es solamente un número, ¿no? Sin unidades que nos indica la proporción en masa. Por ejemplo, si yo tengo un elemento A y calculo que su equivalente vale 5, por decir, ¿no? Y otro elemento, o otra sustancia B, cuyo equivalente vale 15, se va a cumplir jóvenes que si A y B reaccionan, lo van a hacer en la proporción de masas de 5 a 15. Eso tiene múltiples ventajas, sobre todo en el hecho, cuando ustedes quieran resolver un problema de esticometría, pueden hacerlo sin balancear la ecuación, ¿no? Conociendo solamente los equivalentes, o incluso sin conocer la ecuación, o solamente conociendo una parte de la ecuación. Vamos a ver aquí, ¿no? Aquí hay muchos ejercicios y ejemplos que vamos a tratar de problemas de esticometría donde no se conoce la reacción. Solamente se sabe quiénes reaccionan, dos de los componentes de todos los que hay, o se sabe, pues, los componentes que reaccionan y uno de los productos. Se puede establecer una proporción sin conocer la ecuación, partiendo de este concepto. Definición 1. Esto tiene, jóvenes, dos definiciones, y las dos tienen, pues, aplicaciones en el campo de la esticometría. De forma experimental, jóvenes, se determina el equivalente químico por reacción química con elementos patrones de referencia. Hay elementos, jóvenes, cuyos cálculos siempre se van a desarrollar, o los cálculos siempre van a estar presentes, como el hidrógeno, el oxígeno y el cloro, cuyos equivalentes ya están calculados. El equivalente del hidrógeno vale 1, el equivalente del oxígeno vale 8, y del cloro vale 35,5. Estos son los patrones. Por lo que, el equivalente químico se puede definir de la siguiente manera. El equivalente químico es la cantidad de sustancia que reacciona con una unidad de masa de hidrógeno, 8 unidades de masa de oxígeno, o 35,5 unidades de masa de cloro. ¿Por qué? Porque al conocer estos patrones, el equivalente de la otra sustancia desconocida siempre va a estar en proporción con el hidrógeno, oxígeno y cloro a este valor, 1, 8, 35,5. Por ejemplo, si el equivalente de una sustancia X me saliera 20, si este reacciona con el cloro, la proporción en la cual se va a combinar es de 20 a 35,5. Con el oxígeno sería de 20 a 8, y con el hidrógeno sería de 20 a 1. Ahora, eso sí conociéramos el equivalente. Pero normalmente, jóvenes, a partir de esta información de acá, voy a calcular el equivalente. Y eso se hace de forma experimental, aunque aquí también, vamos a ver formulitas para que ustedes puedan calcular los equivalentes de forma directa. ¿Por qué es importante conocer el equivalente? Como ya hemos dicho, es importante porque una vez que conocemos los valores, yo puedo establecer la proporción de las masas para hacer cálculos químicos. El equivalente químico es una propiedad intensiva. Intensiva significa, jóvenes, que su valor siempre va a ser el mismo. Así tenga una cantidad pequeña o grande del material, si ya calculé ese equivalente, ese valor no va a cambiar. O sea, siempre va a ser el mismo, como del hidrógeno, que siempre es 1, del oxígeno, que siempre es 8, y del cloro, que vale el ciclo comercial. Esto se demuestra así. Por ejemplo, si tuviésemos esta reacción y a mí me pidiesen calcular el equivalente del bronco, yo observo que en esta reacción participa, pues, el hidrógeno, y me conviene porque el hidrógeno es un patrón de referencia. Si yo conozco el equivalente del hidrógeno, puedo saber el equivalente del que se combina con él. Aplicando la estequiometría sería así, ¿no? 1, 1, 2, el balance de la ecuación. Si yo quiero, jóvenes, calcular el equivalente del bromo, según la definición, debo hacerlo reaccionar con un gramo de hidrógeno, ¿no? Porque el equivalente del hidrógeno es 1. Y para establecer la proporción, aplico la estequiometría, ¿no? Aquí voy a tener dos bromos, cada bromo buscando en tala, pero yo que es 80, aquí sería 160, y tengo dos hidrógenos. Cada hidrógeno vale 1, aquí sería 2. Establezco la proporción definida según la estequiometría, y voy a calcular que el equivalente vale 80. Un número sin unidades, ¿ah? Ya calculé el equivalente del bromo. Y así, jóvenes, se ha calculado para todas las sustancias químicas, tomando como referencia estos patrones. Ahora, yo no necesariamente voy a utilizar el hidrógeno, también puedo utilizar el oxígeno, o puedo utilizar el cloro, ¿no? Por ejemplo, utilizando el oxígeno sería así. A ver, tengo esta reacción química, donde el aluminio está reaccionando con el oxígeno. La ecuación ya está balanceada. Voy a calcular el equivalente del aluminio. El oxígeno, si lo conozco, su equivalente es 8, ¿no? Para calcular, jóvenes, el equivalente del aluminio, por definición, debe reaccionar, pues, con 8 unidades de masa de oxígeno. Así como reacciona con una unidad de hidrógeno, va a ser con 8 de oxígeno, o con 35,5 unidades de masa de cloro. Para establecer la relación y calcular este valor, voy a poner acá las masas. 4 aluminio es 4 por 27. 3 veces O2 es 3 por 32, porque esas masas atómicas les va a venir de dato. Establezco la proporción y el equivalente del aluminio sería 9. Jóvenes, este 4 por 27 le va a venir información porque el aluminio es 27 y cada O2 vale 32, ¿no? Porque el oxígeno es 16. Ya conozco este valor. Utilizando el patrón oxígeno, también puedo utilizar el patrón cloro, como esta reacción. El calcio reacciona con el cloro y forma este compuesto. Proporción de 1,1,1. Si yo quiero, jóvenes, medir el equivalente de calcio, debo hacerlo reaccionar por definición con 35,5 unidades de cloro. Acá abajo voy a colocar las referencias. Un calcio vale 40, eso está de dato, tabla periódica. Dos cloros vale 71, ¿no? Porque cada cloro es 35,5. Establezco la proporción y saco que el equivalente de el calcio vale 20. O sea, utilizando los patrones, por ejemplo, aquí he calculado el equivalente del bromo, el equivalente del aluminio y el equivalente, pues, del calcio. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Conociendo jóvenes los equivalentes, yo puedo saber en qué proporción se van a combinar las sustancias sin tener jóvenes la ecuación a la mano, sin balancearlo y sin aplicar la estrectría. Por ejemplo, como el equivalente del bromo me salió 80, el equivalente del aluminio me sale 9 y el equivalente del calcio sale 20, yo puedo afirmar esto. Al conocer los equivalentes de dos o más sustancias y si estas reaccionan entre sí, sus masas serán proporcionales a sus equivalentes. Por ejemplo, ¿no? Para el elemento aluminio y bromo, cuyos equivalentes yo lo he calculado ya, aluminio es 9 y bromo es 80, se cumple, jóvenes, que si el aluminio y el bromo reaccionaran, lo harían en la proporción de 9 a 80. Se va a cumplir eso. O sea, y eso yo lo establezco, jóvenes, sin saber cómo va a ocurrir la reacción, ¿no? Esa es la ventaja de conocer el equivalente porque sin conocer la estequimetría de la ecuación, sin balancear la ecuación, yo puedo establecer esta proporción. Ningún problema, si me dan la masa de aluminio, puedo ir a la masa de bromo. O si me dan la masa de bromo, puedo ir a la masa de aluminio. Y no tengo ni siquiera como dato a la ecuación. Ya conociendo los equivalentes, puedo hacer esos cargos. Y esto se demuestra y la demostración, jóvenes, tiene que ser por estequimetría también. Por ejemplo, si ellos reaccionan, la reacción sería así. Esto ya por estequimetría. Ahora, voy a hallar la masa de él, voy a hallar la masa de él y para establecer una proporción por estequimetría, aquí voy a colocar los valores. 2 por 27, porque cada aluminio vale 27. 3 por 160, porque cada bromo vale 80. Acá hay dos bromos, sería 160. Hay tres, establejo la proporción y queda así. Ahora, jóvenes, simplifiquen esa proporción. 54 y 480 tienen factor común, ¿no? Sería sexta. Saco sexta acá de 54, queda 9 y sexta de 480 queda 8. Sale esta proporción que es la misma que estaba acá. Es decir, sin hacer todo esto de acá, yo ya sabía, ¿no? Que el aluminio y el bromo iban a reaccionar en la proporción de 9 a 80. Por eso, en este capítulo vamos a dar fórmulas para calcular los equivalentes y una vez que ustedes conozcan los equivalentes pueden saber en qué proporción se van a combinar las sustancias sin tener la ecuación, sin balancear la ecuación. Esa es la ventaja porque pueden hacer cálculos directos. Todo problema de estequimetría que hemos visto en las clases anteriores se puede resolver por equivalentes de forma más rápida y en menos tiempo, ¿no? Bien. En definición número 2. Dice, el equivalente químico es la cantidad de sustancias que un proceso no redox, o sea, una reacción que no es de oxidación o reducción, cede, acepta o reacciona con una unidad positiva o negativa de otra sustancia. O sea, con un ion de carga positiva o un ion de carga negativa de otra sustancia. Ese es el equivalente químico por definición. Mientras que en un proceso redox el equivalente corresponde a la cantidad de sustancia que se transforma por la transferencia de un electrón, ¿no? Por la ganancia o la pérdida de un electrón. Eso si tenemos reacciones red, ¿no? Y si no tenemos reacciones redox se analiza pues los iones que están reaccionando, ¿no? Por cada una unidad de carga estamos obteniendo un equivalente. Por ejemplo, tenemos esta reacción miren redox y aquí le van a pedir ¿cuál es el equivalente del agente oxidante o del agente reductor? Entonces, yo debo aplicar aquí la definición. Debo averiguar pues quién se oxida, quién se reduce, cuántos electrones se gana, cuántos electrones se pierde y calcular el equivalente por cada un electrón, por cada un electrón según la definición. Bien, el proceso de redox saben ustedes que el balance se desarrolla así, ¿no? Hay que calcular primero las cargas de las especies diferentes al hidrógeno y al oxígeno porque ellos casi no cambian y se analizan los procesos. Notamos que aquí el azufre pasa de menos 2 a 0, esto es oxidación, de menos 2 a 0 sería menos 2, menos 1 a 0, se pierden dos electrones. En cambio, el nitrógeno pasa de más 5 a más 2, de más 5 a más 2 sería pues más 4, más 3, más 2, está ganando tres electrones. Ya saben que el que se oxida es el agente reductor y el que se reduce es el agente oxidante. Ahora, en esta ecuación ya, para balancear se multiplica pues por 2 y se multiplica por 3, en ASPA ya sabemos. Pero para calcular el equivalente no es necesario balanzar la ecuación, solamente hay que contar los electrones. Entonces, teniendo eso, se cumple esto, ¿no? Por ejemplo, el agente oxidante aquí es esta sustancia porque se está reduciendo. Su masa molecular es 63. Notan que la reducción está ganando 3 electrones, ¿no? Por cada unidad fórmula de compuesto. Entonces, si yo quiero, jóvenes, calcular el equivalente del HNO3 que es el agente oxidante, yo debo calcularlo para un electrón, no para 3, ¿sabes? Entonces, el equivalente de él se calcularía así. La masa molecular entre 3. ¿Por qué? Porque yo necesito calcular para 1, ¿no? Esta reacción dice que una molécula de él se reduce con 3 electrones, pero yo debo calcular el equivalente para un electrón. Entonces, es la tercera parte. Como su masa molecular es 63, entre 3 sale 21. O sea, el equivalente del agente oxidante es 21. De la misma forma, ¿no? Esta sustancia miren que se oxida, es el agente reductor. ¿Cuánto sería su equivalente? Aquí, una molécula pierde 2 electrones. Por lo tanto, si yo quiero su equivalente, debo tomar solamente la mitad, ¿no? De la cantidad, ¿por qué? Porque son 2 electrones, yo siempre lo calculo para 1. De la misma forma, entonces decimos por acá, el agente reductor es el sulfuro de hidrógeno, masa molecular 34, porque pierde 2 electrones, ¿no? El que se oxida es el agente reductor. Por cada unidad fórmula de compuesto. Por lo tanto, la medida del equivalente sería la mitad, porque yo siempre se voy a calcular para un electrón de 34. El equivalente sería, pues, 34 entre 2 sale 17. Significa, jóvenes, que si yo ya conozco el equivalente del agente oxidante y el equivalente del agente reductor, que salían, pues, 21 y 17, yo ya sé en qué proporción se van a combinar sin balancear la ecuación, porque esa ecuación falta balancear. Entonces, la proporción en masa del agente oxidante y del agente reductor sería de 21 a 17, porque esos son sus equivalentes, así saldría. Solamente contando los electrones, y puedo hacer mis cálculos, porque de repente a mí no me gusta aplicar el método Redox o me resulta muy dificultoso aplicar el método Redox calculando los equivalentes, yo ya puedo hacer la estiquimetría, sin tener que balancear la ecuación. Y esto se demuestra, porque si esa ecuación, jóvenes, lo balanceamos, quedaría así. Era así. En el balance hay que multiplicar por 3 y aquí hay que multiplicar por 2. Significa, pues, para tener 6 perdidos, 6 ganados, estos deben ser iguales, este 3 va a multiplicar acá, también acá, este 2 multiplica acá y multiplica acá y tendríamos esta ecuación. Por tanteo hay que colocar 4 acá, ¿no? Porque el cuarto paso método Redox es tantear, ¿no? Entonces, noten, miren, que ya tengo la ecuación balanceada y si yo quiero saber en qué proporción se combina él con él, yo ya sabía eso calculando los equivalentes, ¿sabes? pero acá lo voy a demostrar. Entonces, miren, en esta ecuación voy a calcular la masa de él, voy a calcular la masa de él, para saber en qué proporción se encuentra voy a utilizar la ecuación. Dos de estas moléculas serían 2 por 63 y tres de estas moléculas serían 3 por 34 porque este vale 32 y 2 sería 34 y me sale este valor. Simplifico porque tiene factor común, el factor común jóvenes es sexta, sacamos sexta acá, sería 21, ¿no? Y acá sexta sale 17. Significa que él y él se combinan en la proporción de 21 a 17. Pero eso lo saco por estequimetría, pero antes de haber balanceado, antes de hacer esos cálculos, yo ya sabía que la proporción en la cual se iban a combinar era de 21 a 17. Esa es la ventaja, jóvenes, de conocer los equivalentes. Va a haber problemas de estequimetría donde ustedes no van a tener la ecuación, por lo tanto no van a poder balancearla y no van a poder aplicar la estequimetría normal, entonces tienen que recurrir al equivalente. O va a haber ecuaciones o problemas donde solamente le van a dar una parte de la ecuación o quienes reaccionan, quienes se producen y vamos a tener pues que aplicar el equivalente. Ahora, esto por medio de la estequimetría, pero para los cálculos jóvenes de los problemas siempre vamos a utilizar fórmulas simplificadas y estas fórmulas simplificadas son las siguientes. De forma teórica, los equivalentes se determinan a partir de esta relación. Si tenemos un elemento químico cualesquiera, calcio, bromo, hierro, azufre, fósforo, nitrógeno, su equivalente se va a calcular dividiendo su masa atómica que le va a venir de dato sobre el parámetro t. un término teta que se conoce como parámetro teta. Y si es un compuesto químico como el ácido sulfúrico, el hidróxido de sodio o el cloruro de sodio, su equivalente se va a calcular entre la masa molecular sobre teta. Estos valores de arriba le van a ir de dato los problemas porque masa atómica o masa molecular se puede calcular. Lo que sí hay que conocer aparte para hallar los equivalentes son los valores de teta. ¿Qué cosa es teta? Teta se denomina parámetro de combinación y es un valor numérico que depende de la naturaleza de la sustancia, ¿no? Que estoy calculando ese equivalente y el proceso donde participa la sustancia. Para alguna de ellas se puede calcular de frente de las fórmulas jóvenes que le van a dar en los ejercicios de las fórmulas de los elementos o compuestos, ¿no? Aquí tenemos un cuadrito para aquellos que se puede calcular de frente el parámetro teta. Si tenemos elementos químicos el valor de teta va a ser igual a su valencia. Me van a especificar en los problemas cuál es la valencia. Yo conozco el valor de teta y si conozco el valor de teta utilizando esta primera fórmula puedo saber el equivalente del elemento. Por ejemplo, si quiero el equivalente del aluminio aquí me deben dar su masa atómica que vale 27 y la valencia del aluminio. El aluminio es un metal que tiene solo valencia 3. Sería 27 entre 3 me sale 9. Eso es equivalente. Ya lo había calculado como hemos visto en las páginas anteriores que sale 9 pero con esta fórmula sale de frente. El equivalente del oxígeno sería pues masa atómica del oxígeno que es 16 sobre su valencia que es 2 el oxígeno siempre es equivalente su equivalente es 8. Ya lo sabía porque es un patrón ¿no? De referencia. Por eso estas fórmulas son para cálculos directos ¿no? Eso en el caso sea un elemento porque si son compuestos el parámetro theta se calcula de esta manera. Primero si es un hidróxido los hidróxidos tienen siempre OH el parámetro theta va a ser igual al número de OH bueno en general es igual al número de iones hidróxido liberados ¿no? Al número de OH liberados normalmente jóvenes los liberados van a ser todos los OH por eso theta va a ser igual a X salvo le indiquen otras cosas ¿no? Si el compuesto es un ácido le van a decir que es un ácido los ácidos tienen hidrógeno en la fórmula en este lado el parámetro theta va a ser igual al número de hidrógeno si aquí tiene hidrógeno theta va a ser igual a I y puede ser 1 puede ser 2 puede ser 3 puede ser 4 lo mismo que lo H pero por definición va a ser igual al número de hidrógeno liberado se va a suponer jóvenes que el ácido va a liberar todos sus hidrógenos por lo tanto theta va a ser igual al número de hidrógeno salvo le indiquen otras cosas si el compuesto es una sal u óxido metálico solamente sal y óxido metálico que son compuestos iónicos theta jóvenes va a ser igual a la carga total de los cationes porque las sales y óxido metálico por ser compuestos iónicos están formados por cationes y aniones hay que calcular la carga total de los cationes una vez que conocemos estos 3 valores de theta yo puedo calcular el equivalente de un hidróxido aquí reemplazaría masa molecular del hidrógeno sobre el número de OH de un ácido masa molecular del ácido sobre el número de hidrógenos de un óxido o metálico o sal masa molecular sobre la carga total de los cálculos los cálculos ahora si la sustancia participa en una reacción redox theta va a ser igual al número de electrones ganados o perdidos theta va a ser igual al número de electrones ganados o perdidos es por eso jóvenes en este ejercicio miren o en este ejemplo que habíamos puesto que pueden ver en pantalla aquí miren el equivalente fíjense acá el equivalente del HNO3 se calculó masa molecular entre 3 este es theta ¿por qué se colocó 3? porque él está ganando 3 electrones en los procesos redox se calcula como masa molecular entre el número de electrones ganados o perdidos lo mismo para él es masa molecular sobre 2 pero esto lo hemos calculado aquí por definición no por definición pero utilizando la fórmula pues que está acá es más rápido ¿no? colocamos solamente la masa molecular y dividimos entre el número de electrones ganados o perdidos esa es la ventaja jóvenes de utilizar la fórmula pues directa sin embargo jóvenes en este cuadro están el parámetro theta para elementos químicos para hidróxido para ácidos sales óxidos metálicos y para sustancias en procesos redox pero no están para todas las sustancias quiere decir que para algunas sustancias el parámetro theta no se puede calcular directamente con estas expresiones ¿no? para ellos tienen que calcularse de otra manera por ejemplo los óxidos no metálicos aquí no está no está por ejemplo el agua no está el CO2 no está el SO2 los óxidos o los compuestos orgánicos ¿no? como la glucosa ¿no? los alcoholes no están acá entonces el parámetro theta tiene que calcularse pues de otra manera pero hay que calcularlo si queremos conocer pues el equivalente para elementos jóvenes que poseen más de una valencia se tendrá más de un equivalente más de un valor de equivalente para elementos porque theta es la valencia ¿no? si este valor puede ser varios valores va a haber más de un equivalente significa que en los ejercicios me deben especificar de todas las valencias que tenga un elemento cuál está utilizado si tiene uno no hay problema si tiene dos o tres hay que especificar segundo para los hidróxidos y los ácidos se considera jóvenes el total de los iones hidroxilo iones OH y los iones hidrógeno respectivamente por eso aquí mira este hidróxido tiene X OH este es igual a X este ácido posee Y hidrógenos este es igual a Y siempre se considera el total salvo se indique pues otra cosa en el problema ¿no? porque dicen hidrógeno liberado se va a suponer que se libera todo en algunos casos no va a ser así se van a especificar tercero cuando una sustancia jóvenes independientemente ¿no? del tipo que participa del tipo que sea participa en una reacción redox el equivalente siempre se va a calcular en función al número de electrones ganados o perdidos o sea si ya me dan una reacción química y es una reacción redox y me piden ayer el equivalente yo debo calcular la función a los electrones ganados y perdidos no importa si es un ácido si es un hidróxido si es una sal o es un elemento si ya tenemos una reacción redox estas consideraciones de aquí ya no se van a tomar en cuenta si me dan la fórmula de un ácido y me pienso equivalente tomo los números de hidrógeno como referencia pero si ese ácido ya está en una reacción química y es redox ya no voy a tomar sus hidrógenos lo que voy a tomar son los electrones ganados perdidos para el cálculo hay que considerar eso por último por último para las sustancias que no se encuentran en esta lista como los óxidos no metálicos ahí no hay o muchos compuestos orgánicos sus equivalentes se determinarán a partir de reacciones químicas se le deben dar una reacción química para poder calcularlos y normalmente van a ser desarrolladas de forma experimental por ejemplo si me piden el equivalente del agua que no está en esta lista porque no se conoce el valor de teta me pueden dar una reacción donde participa el agua en esa reacción puede haber un ácido puede haber un hidróxido una sal como de los tres y conozco el agua por diferencia voy a calcular eso mediante la ley que podemos indicar pero eso es para esta información jóvenes del parámetro teta es para calcular el equivalente una vez que calculamos el equivalente ya conocemos la proporción en la cual se van a combinar las sustancias bien aquí vamos a colocar un cuadrito jóvenes donde vamos a ver algunos ejemplos así rápidos para calcular los equivalentes de algunas sustancias se necesita siempre masa atómica y masa molecular por eso hemos puesto aquí diferentes valores en este cuadro por ejemplo hemos llenado varios espacios por ejemplo vamos a calcular el equivalente del plomo en este compuesto ahora como el plomo es un elemento su equivalente se calcula ahora es masa atómica sobre valencia hay que conocer la valencia el plomo tiene varias valencias pero me dicen pues que el plomo está formando este compuesto entonces yo partir de este compuesto puedo saber la valencia aquí en la estructura lo voy a ver fíjense el TBO está combinado con dos oxígenos esto haría cada oxígeno ustedes recuerdan que vale menos dos como hay dos oxígenos sería menos cuatro significa que para que sea cero el plomo debe ser más cuatro en otras palabras ya tengo la valencia la valencia del plomo sería cuatro su masa atómica vale doscientos siete acá está entonces ya conociendo jóvenes para el plomo su masa atómica y su valencia que es theta puede hallar su equivalente sería doscientos cuatro o doscientos siete entre cuatro sale cincuenta y uno coma siete así se calcula para un elemento químico si me piden su equivalente hay que conocer su valencia como el plomo tiene varios aquí me están especificando qué valencia está utilizada cuatro entonces su equivalente es masa atómica sobre cuatro masa atómica sobre theta estos son los parámetros de theta hidróxido de níquel para los hidróxido es fácil pobres solamente se cuenta los OH como tiene tres OH theta vale tres número de OH su equivalente entonces sería masa molecular ciento nueve que sería sumar pues cincuenta y ocho más tres oxígenos más tres hidrógenos sale ciento nueve sería masa molecular sobre theta theta es número de OH sale treinta y seis coma treinta y tres ácido miren que tenemos este ácido también para los ácidos es fácil solamente busco los hidrógenos theta es igual al número de hidrógenos sería masa molecular que sale sumando aquí los valores sesenta y dos con esta fórmula su equivalente sería masa molecular sobre theta que vale dos vale treinta y uno para este óxido metálico los óxido metálico jóvenes y en las sales theta es igual a la carga neta de los cationes entonces yo debo saber cuánta es la carga total de los cationes estos tres oxígenos hacen menos seis significa que estos dos cationes hacen más seis la carga neta es seis su masa molecular sumando pues dos oros y tres oxígenos de acá me sale cuatrocientos cuarenta y dos entonces el equivalente sea masa molecular sobre theta esta es la carga neta de los cationes esto sale setenta y tres coma sesenta y siete noten la diferencia aquí en el elemento utilizamos solamente la valencia pero en el óxido metálico la carga total de los dos oros cada oro vale más tres pero aquí se utiliza la carga esta es una sal este es un ion conocido jóvenes que se llama carbonato tiene carga menos dos entonces el calcio tiene carga más entonces aquí también es la carga neta de los cationes no hay un solo cation más dos su masa molecular vale cien que sumar un calcio más un carbono más tres oxígenos de acá sale cien su equivalente sería cien entre dos masa molecular entre teta masa molecular entre teta y eso sale cincuenta estos valores jóvenes ya calculados me sirven como referencia para establecer proporciones de masa como ya hemos indicado yo conozco los equivalentes ya sé en qué proporción se van a combinar es decir si yo combinase por ejemplo este hidróxido con este ácido sin conocer la ecuación química yo ya sé que su masa va a estar en la proporción de treinta y seis coma tres a treinta y uno y puede hacer cálculos sin tener la ecuación completa es así o si yo hago combinar pues el plomo con este ácido yo ya sé pues que sus masas estarán en la proporción de cincuenta y uno coma cincuenta y siete a treinta y uno sin tener la ecuación química de cómo ocurre esto esa es la ventaja del equivalente recuerden entonces los parámetros teta para un elemento es la valencia para los hidróxidos número de OH para los ácidos número de hidrógenos para los óxidos metálicos y las sales la carga neta de los cationes esos son los valores de teta que se dividen sobre la masa atómica o las masas moleculares eso es en los casos jóvenes de que los hidróxidos y los ácidos no cedan completamente sus hidrógenos y OH se debe especificar por medio de reacción química como aquí por ejemplo me pueden dar esta reacción química y yo voy a observar miren que este ácido que tiene dos hidrógenos en esta ecuación solamente pierde uno entonces teta ya no sería dos aquí estamos considerando que teta vale dos porque no me dicen nada yo supongo que sus hidrógenos dos se van a perder pero si me dan una ecuación yo debo saber pues cuánto ha perdido tenía dos perdió uno le queda uno pues teta vale uno aquí valdría dos porque yo estoy suponiendo que los dos se están perdiendo pero si me dan una ecuación es por algo debo analizar hay que tener en cuenta eso y eso va a pasar también para los hidróxidos por si acaso aquí yo teta lo considero tres porque son tres OH porque yo estoy suponiendo que esos tres se van a perder en una reacción química salvo que me den una ecuación donde me especificen que no está perdiendo tres está perdiendo solamente uno o está perdiendo dos pues es importante estas observaciones entonces en este caso fíjense donde se pierde solamente uno teta sería uno el equivalente para este ácido sale 62 o sea este ácido fíjense acá su equivalente salía 31 suponiendo pues que ha perdido los dos que es lo que comúnmente pasa ¿no? pero si me dan una ecuación yo puedo saber realmente cuánto ha perdido y eso es teta cuánto ha liberado eso es teta y aquí sale 62 es diferente a 31 aquí lo hemos hecho sin ninguna reacción por eso considero que teta vale dos pero aquí ya consideran una reacción acá está jóvenes eso acá si retrocedemos miren en la definición teta para los ácidos es el número de hidrógenos liberados depende cuánto ha liberado ¿no? yo voy a suponer siempre pues que ha liberado todo por eso teta es igual ahí salvo me indiquen pues otra cosa ¿no? como en este cuadro en este cuadro para este ácido tiene dos hidrógenos yo considero que teta vale dos porque se supone que va a liberar los dos pero si no es así me deben especificar como aquí que está solamente liberando uno entonces teta vale uno el equivalente tomaría otro valor bien eso jóvenes para cálculos directos ¿no? ¿cómo vendría en los ejemplos y en los problemas? vamos a ver algunos ejemplos antes de ver los ejercicios pues de la de la práctica bien pero antes vamos a ver dos conceptos adicionales que nos van a servir ya para los cálculos directos en los problemas que es el concepto de número de equivalentes ya hemos calculado jóvenes como ya hemos indicado como se calcula los equivalentes ¿no? pero una vez que se calcule el valor del equivalente que es un número fijo podemos calcular también el número de equivalentes en una muestra más grande así como hemos visto en la clase de unidades químicas de masa podríamos conocer cuánto era el valor de la mol el valor de la mol y también calcular el número de moles que era distinto una cosa es la mol y otra cosa es el número de moles aquí también una cosa es hallar el equivalente con las fórmulas que hemos dado y otra cosa es hallar el número de equivalentes el número de equivalentes se determina para muestras que contienen más de un equivalente de sustancia por ejemplo el equivalente del oxígeno es 8 pero algún problema me pueden decir tengo 80 gramos de oxígeno eso sería 10 equivalentes porque cada equivalente del oxígeno es 8 si tengo 80 sería 10 equivalentes para calcular el número de equivalentes se utiliza esta relación el número de equivalentes va a ser igual a la masa que va a estar en gramos sobre el valor del equivalente que se determina con la fórmula que hemos dado en las páginas anteriores me deben dar la masa y yo debo conocer previamente el equivalente que se calcula como ya sabemos en función a theta el parámetro theta donde la masa se expresa en gramos y al equivalente en esta fórmula se le va a asignar una unidad operacional que es esto de acá gramos sobre eq gramos por equivalente porque ya hemos mencionado que el equivalente no tiene unidad es solamente un número pero para los cálculos le vamos a asignar una unidad que es el gramo por equivalente solamente para hacer operación unidad operacional porque en términos de definición es solamente un número no 8, 9, 1 35,5 no tiene unidad ahora existe también jóvenes una relación entre el número de equivalentes y el número de mol si un problema no me dan la masa me dan el número de mol yo puedo saber cuántos equivalentes son y esto se obtiene a partir de esta ecuación que es acá despejando jóvenes algunos términos ¿no? como esto de acá esta es la ecuación base aquí lo vamos a mostrar qué relación hay entre el número de equivalentes que es esto de acá y el número de mol que es n el número de mol es n voy a descomponer esto de acá esto de acá jóvenes ya conocemos la fórmula cómo se calcula el equivalente se calcula masa atómica sobre teta o masa molecular sobre teta ¿no? entonces si yo veo esta parte de acá este primer cociente de arriba porque teta por extremos y medios pasaría a multiplicar acá más entre masa atómica o más entre masa molecular es el número de mol si ustedes se acuerdan ¿no? cómo se calculó el número de mol era masa entre masa atómica o masa entre masa molecular entonces este cociente de acá es n y este teta pasa a multiplicar el número de equivalentes se calcula como n por t o sea si hay un problema a mí no me dan la masa de la muestra para hallar el número de equivalentes me pueden dar las moles solamente lo multiplico por t si es un ácido ya sabemos que el número de hidrógeno si es un hidrógeno es un número de OH si es una sustancia en un proceso redox es el número de electrones ganados o perdidos ¿no? si es un elemento teta sería la valencia es así donde n es el número de mol ya sabemos que se indica pues en mol ¿no? unidad son aquí podemos colocar 10 mol 5 mol 4 mol y teta que es el parámetro de combinación también era un solo número un número nada más pero aquí también se le va a asignar una unidad operacional que es equivalente por mol o sea si teta vale 3 aquí vamos a colocar 3 equivalentes por mol teta va a ser su unidad operacional solamente para cálculos ¿ah? aunque ustedes en los problemas pues no necesitan las unidades solamente pueden operar con los números el resultado va a ser el mismo pero siempre es bueno jóvenes colocar las unidades para que sepan pues de dónde sale tal cosa de dónde sale tal cosa ¿no? sí finalizaremos con esto que es la ley de combinación química o la ley del equivalente esta es una ley jóvenes que resume todas las leyes de esticometría que hemos visto ¿no? o sea la ley de conservación de la masa la ley de proporciones definidas la ley de proporciones múltiples incluso proporciones ocíprocas y otras leyes esticométricas se resumen en esta ley que se llama la ley de combinación química la ley del equivalente esta ley dice lo siguiente en primer lugar se establece para se emplea para establecer la proporción en masa de las sustancias que participan en una reacción química principalmente jóvenes cuando no se conoce la ecuación química si yo no conozco la ecuación no puedo balancearla y si no puedo balancear no puedo aplicar las tecnologías normales entonces si yo quiero saber en qué proporción se van a combinar las sustancias en una reacción química cuya ecuación yo desconozco debo calcular los equivalentes y aplicar esta ley ¿no? cuando no se conoce la ecuación o se conoce una parte nada más de ella una parte de la ecuación o incluso jóvenes si conocen la ecuación pueden aplicar la ley equivalente porque esto resume todo ¿no? la ley equivalente dice lo siguiente ¿no? todas las sustancias que participan en una reacción química lo hacen siempre en igual número de equivalentes toda sustancia que participa en una reacción química siempre participa jóvenes en igual número equivalente que resta ¿no? por lo tanto para una reacción en general por ejemplo tenemos esta ecuación ¿no? donde participan A, B, C y D ¿no? dos restantes dos productos pueden ser más pueden ser menos ¿no? se cumple lo siguiente el número de equivalentes de A es igual al número de equivalentes de B es igual al número de equivalentes de C y es igual al número de equivalentes de D todos los números de equivalentes son iguales eso es lo que dice esta ley de equivalentes ahora para yo establecer la proporción de masas voy a reemplazar jóvenes las ecuaciones para calcular el número de equivalentes ¿no? ¿cómo se calcula el número de equivalentes? acá está la formulita ¿no? el número de equivalentes está acá fíjense acá número de equivalentes es masa sobre equivalente entonces para el número de equivalentes de A sería masa de A sobre equivalente de A número de equivalentes de B sería masa de B sobre equivalente de B número de equivalente de C masa sobre equivalente de C ¿no? o sea que en esta igualdad que hemos puesto acá en la ley del equivalente en esta igualdad vamos a reemplazar pues la fórmula ¿no? sería el número de equivalentes de A sería masa entre equivalente de A número equivalente de B más equivalente de B número equivalente de C más equivalente de C y así para D si hay más sustancias iguala para todos y miren, sin balancear la ecuación sin conocer a las sustancias yo ya tengo la proporción en la cual se van a combinar solamente necesito conocer estos valores de acá abajo porque las masas me van a venir de datos y estos valores se calculan por fórmulas ya hemos dicho, masa atómica o masa molecular entre theta, se calcula previamente, se reemplazan acá y calculamos las masas de cualquier sustancia sin tener la ecuación sin conocerla normalmente los problemas no le van a dar la ecuación para estos tipos le van a dar solamente dos sustancias en esa ecuación y como no pueden balancear la ecuación van a tener que calcular con esta proporción de equivalente ahora, también se cumple de acuerdo con la ley del equivalente esta relación que si tenemos cuatro sustancias pueden haber más, pueden haber menos se cumple que la suma de los equivalentes de los reactantes es igual a la suma de los equivalentes de los productos equivalente de A más equivalente de B es igual a equivalente de C más el equivalente de la sustancia D ojo jóvenes que hay diferencia una cosa es número de equivalentes y otra cosa son equivalentes el número de equivalentes se calcula más entre equivalentes y el equivalente se calcula masa atómica masa molecular sobre teta recuerden eso esta segunda relación se emplea a favor es para la determinación de los equivalentes de las sustancias que no hemos dado en la lista hemos dado un cuadrito donde se conoce el valor de teta pero no estaban todas las sustancias químicas entonces para aquellas que no están en esa lista se puede calcular con esta última relación por ejemplo la sustancia A puede ser un óxido metálico su equivalente si lo puedo conocer la sustancia B puede ser el agua por ejemplo esto puede ser un ácido si puedo conocer su equivalente porque teta es número de hidrógenos esto es un hidróxido número de OH entonces si yo sumo el equivalente de él más equivalente de él igual a él y él o sea reemplazando valores por diferencia puedo calcular el equivalente de una sustancia que no esté pues en la lista que hemos dado por ejemplo la glucosa que hemos mencionado es un compuesto orgánico no es un ácido entonces no puedo calcular el parámetro teta por número de hidrógenos no es un hidróxido no tiene OH es hidroxilo entonces no es una sal no es un óxido metálico no es un elemento el parámetro teta para la glucosa no se conoce pero si yo tengo una ecuación química donde participa la glucosa puedo calcular su equivalente y función pues a nosotros esa es la ventaja de esta segunda relación bien pero cómo se aplica esto en los ejercicios vamos a ver algunos ejemplos este tema jóvenes es un poco extenso ojalá que nos alcance pues tiempo para resolver todos los ejercicios de la práctica pero con los ejemplos que vamos a dar ya es suficiente de toda manera ejemplo número uno a ver lo dice el ácido bórico cuya fórmula es H3 boro O3 es la materia prima dice para elaboración del bórax un componente del jabón carbólico que es un jabón antifúngico o sea para eliminar hongos de los pies principalmente y se determina el equivalente del ácido y el número de equivalentes contenidos en una muestra de 930 gramos de ácido nos piden dos cosas primero calcular el equivalente y luego el número de equivalente recuerden jóvenes que el equivalente se calcula masa molecular sobre teta para los ácidos teta es número de hidrógeno en cambio el número de equivalentes es masa aquí me dan 930 gramos entre el valor del equivalente que previamente debo calcular tenemos aquí como información masas atómicas de los elementos porque voy a utilizar masa molecular entonces la resolución sería así se observa que este ácido bórico cuya masa molecular vale 62 esto es 62 3 hidrógenos un boro que vale 11 3 oxígeno que valen 16 este ácido bórico posee 3 hidrógenos por fórmula entonces teta vale 3 ¿por qué? porque teta para los ácidos es el número de hidrógeno voy a suponer que los 3 se están liberando no me dan ninguna ecuación química que me dicen que no están liberando los 3 libera los 3 por lo que la medida de su equivalente primero será así su equivalente sería así masa molecular sobre teta su masa molecular es 62 teta vale 3 este es su equivalente y me piden también el número de equivalentes el número de equivalentes es masa sobre el valor de equivalente que previamente yo ya lo calculé la masa es dato 930 gramos y el equivalente es este valor ponemos 930 gramos y el equivalente que vale 62 tercios no lo operado jóvenes porque se puede significar como ustedes pueden ver en la última expresión ahora en esta ecuación de acá el equivalente debe tener unidades eso es lo que hemos dicho porque el equivalente es un número nada más sin unidades pero en los cálculos siempre se va a poner esta unidad gramos por equivalente esta es unidad operacional hemos dicho gramos por equivalente o sea este número sin unidades en los cálculos tenemos que poner esta unidad eliminamos gramos y la respuesta sale en equivalente eso es obvio porque estamos calculando el número de equivalentes me va a salir 20 equivalentes 15 equivalentes 35 equivalentes y así y aquí solamente hay que operar este 3 pasa arriba a multiplicar 930 entre 62 hacen los cálculos y sale como está indicado acá 45 45 equivalentes entonces las dos respuestas serían así su equivalente sería 62 tercios aquí ustedes lo pueden operar para dar las respuestas en decimales y su número de equivalentes en 930 gramos de ácido es 45 45 esas serían las dos respuestas para este ejemplo número 1 ejemplo número 2 se tiene el siguiente proceso red dice ¿en qué proporción de masas se combinarán el agente oxidante y el agente reductor? para yo saber jóvenes la proporción de masas debo conocer los equivalentes ¿verdad? porque los equivalentes me indican la proporción de masas entonces yo debo calcular el equivalente aquí del agente oxidante y del agente reductor y una vez que conozca los valores esos valores me indican la proporción de masas por definición y como tenemos un proceso redox el parámetro teta es el número de electrones ganados o perdidos depende pues a quién pidamos el agente oxidante que es el que se reduce serán electrones ganados el agente reductor que es el que se oxida serán electrones perdidos entonces voy a hacer esto para calcular los equivalentes de los agentes oxidantes y reductor en una reacción redox debo jóvenes averiguar cuántos electrones se está perdiendo y se está ganando no balancear la ecuación porque aquí no se balancea solamente contar los electrones ganados y perdidos de cada ecuación bien esta ecuación química tiene estas cargas lo pueden calcular porque conocemos al hidrógeno y al oxígeno y por diferencia podemos conocer a los que faltan ¿no? a la azufra acá es cero aquí hay más cuatro porque está combinado con dos oxígenos cada oxígeno menos dos hace menos cuatro más cuatro esto es menos dos este es más dos esto es menos seis más uno esto debe ser más cinco ahora notamos miren los cambios de carga el azufra de cero a más cuatro se oxida está perdiendo cuatro electrones él es el agente reductor en cambio el nitrógeno miren de más cinco pasa más dos se reduce porque está ganando electrones está retrocediendo su carga gana tres electrones este valor cuatro y tres son los parámetros teta jóvenes de combinación número de electrones ganados acá número de electrones perdidos HNO3 es la especie que se reduce por lo que corresponde a la gente de oxígeno su teta vale tres jóvenes porque son electrones ganados tres electrones ganados mientras que el azufre que está de acá es la especie que se oxida por lo tanto es el agente reductor teta vale cuatro ¿por qué? porque está perdiendo cuatro electrones entonces la medida de sus equivalentes lo vamos a calcular de esta forma el equivalente del agente oxidante sería masa molecular sobre el número de electrones ganados 63 sobre 3 es 21 el equivalente del agente reductor que es el azufre que es el que se oxida sería masa atómica que viene de datos 32 entre 4 porque él está perdiendo cuatro electrones sale 8 entonces ya teniendo estos valores de los equivalentes yo ya sé pues en qué proporción se van a combinar estas sustancias la proporción de 28 de 21 a 8 esto es lo que me piden en qué proporción y esto se puede demostrar como hemos dicho si ustedes balancean la ecuación llegarían a esa misma proporción pero conociendo los equivalentes yo ya no necesito balancear ya conozco los equivalentes ya conozco pues la proporción esa sería la respuesta porque me están pidiendo en qué proporción entonces muchachos para las sustancias que participan en una reacción redox el equivalente se calcula en función a los electrones ganados o perdidos se ha ganado 3 electrones sobre 3 se ha perdido 4 electrones sobre 4 y eso lo calcula en función pues a los cambios en las cargas ejemplo ejemplo número 3 dice 394 gramos de cierto metal trivalente ojo jóvenes que aquí estamos hablando de un elemento químico un metal trivalente significa que su valencia es 3 reacciona dice exactamente con 213 gramos de cloro gaseoso determina la masa atómica de dicho metal bien aquí no me dan la reacción química jóvenes solamente me dicen que está reaccionando un metal como el cloro entonces yo voy a aplicar aquí la ley del equivalente porque no conozco la ecuación química ni puedo balancearlo para aplicar la estuquimetría normal ahora la ventaja la ventaja de esta reacción jóvenes es que está participando el cloro y el cloro sabemos que es un patrón los patrones son 3 hidrógeno equivalente 1 oxígeno equivalente 8 y cloro 35,5 entonces voy a utilizar eso como referencia el metal es trivalente por lo tanto su valencia es 3 a ver aquí como se tienen las masas de reacción aplicaremos la ley del equivalente tenemos las masas de ambos 394 gramos del metal y 213 gramos de cloro gaseoso pero primero determinaremos los equivalentes de cada sustancia que están reaccionando o sea del metal y del cloro para el metal vamos a llamarle M su valencia vale 3 porque es un metal equivalente teta vale 3 y para el cloro joven como se trata de un patrón su equivalente ya está definido y es igual a 35,5 nos faltaría solamente el equivalente del metal el equivalente del metal sería así masa atómica sobre valencia teta masa atómica sobre teta porque yo no conozco la masa atómica de ese metal me piden más bien calcular esa masa atómica ahora sí voy a aplicar la ley del equivalente la ley del equivalente dice que en una reacción química todas las sustancias participan en igual número de equivalentes como aquí tengo dos elementos de referencia metal y cloro se va a cumplir esto bueno el equivalente de cloro ya lo conocemos 35,5 se va a cumplir esto que el número de equivalentes del metal es igual al número de equivalentes de cloro esta es la ley del equivalente aplicada solamente a dos porque eso porque eso tenemos de datos si hubiese en tres igualamos para tres si hubiese en cuatro igualamos para cuatro y así y estos jóvenes se reemplazan por fórmula quedaría pues así el número de equivalentes es masa sobre equivalente para el metal masa sobre equivalente de cloro estos valores de abajo jóvenes están acá el cloro vale 35,5 y aquí sería masa atómica sobre tres ahí está la incógnita porque estas masas están de datos en el enunciado del problema están de datos la masa como pueden ver acá del metal 394 gramos y la masa de cloro ¿no? entonces esos valores los vamos a reemplazar en esta expresión aquí y acá este equivalente ya lo conocemos porque es un patrón y aquí está el incógnito ¿no? aquí está el incógnito reemplazando tendríamos así 394 que es la masa del metal 213 que es el cloro el equivalente del cloro es 35,5 el equivalente del metal es esto acá masa atómica sobre valencia vamos a operar pues ¿no? vamos a despejar esto lo vamos a pasar acá esto pues a dividir y esto a multiplicar y tendríamos que la masa atómica sobre tres vale 5,667 despejando el tres porque nos piden la masa atómica sería 197 ese es el valor ¿no? aplicando la ley del equivalente esta es la ley del equivalente pero para aplicar esto necesito masas y necesito los equivalentes es por eso que acá he calculado los equivalentes claro que el cloro ya se conoció y la masa venía de dato siempre voy a reemplazar esto voy a igualar los equivalentes y voy a reemplazar esto o si no quieren aplicar la ley de equivalentes solamente calculen los equivalentes y las masas van a estar en función a esos equivalentes ¿no? por definición es decir si yo calculé por ejemplo que ese metal su equivalente fuese 25 y del cloro es 35,5 yo ya sé que sus masas van a estar en la proporción pues de 25 y 35,5 ¿no? porque ya conozco sus equivalentes o también puedo aplicar la ley del equivalente bien ejemplo 4 a ver el metal magnesio dice es un elemento de valencia 2 o sea ya me están dando la valencia para este elemento teta vale 2 el cual dice al reaccionar con los ácidos se libera gas hidrógeno dicha reacción o en dicha reacción participa un kilogramo de muestra que contiene 60% de masa de magnesio o sea el magnesio es el dato un kilogramo mil gramos pero no es purva solamente es puro el 60% o sea 600 gramos ¿no? determina la masa de gas hidrógeno liberado entonces los datos son acá el magnesio y el hidrógeno no me dan la ecuación no puedo aplicar la estecometría pero me dicen que reacciona 60% de un kilogramo de magnesio o sea 600 gramos si yo calculo los equivalentes del magnesio y del hidrógeno puedo saber en qué proporción se va a combinar sin tener jóvenes la ecuación química de referencia ¿no? y aquí también la ventaja es que el magnesio está generando hidrógeno y el hidrógeno es un patrón quiere decir que para el hidrógeno yo no necesito calcular su equivalente porque su equivalente siempre es 1 del oxígeno es 8 y del cloro es 35,5 entonces la solución va a ser así ¿no? para desarrollar el cálculo vamos a operar con 600 gramos de magnesio que es el 60% de un kilogramos solamente con la parte pura si ustedes recuerdan ¿no? sin el conocimiento de la ecuación química porque no me da la ecuación vamos a calcular los equivalentes para establecer la proporción de bases primero magnesio jóvenes es un elemento químico a su equivalente es más atómica que acá está de dato 24 sobre la valencia que es 2 ¿no? para el magnesio entonces su equivalente sería más atómica sobre teta que es valencia 24 sobre 2 12 y para el hidrógeno ya sabemos que su equivalente es 1 porque es un patrón no se olviden nunca eso el hidrógeno equivalente 1 oxígeno equivalente 8 cloro 35,5 son los patrones entonces como el magnesio y el hidrógeno tienen estos equivalentes se va a cumplir sin conocer la ecuación que las masas van a estar en la proporción de 12 a 1 12 a 1 de 12 a 1 de 12 a 1 Entonces, aquí vemos la ventaja de conocer los equivalentes jóvenes es que podemos establecer directamente la proporción sin tener la ecuación química. En la clase de geometría, para llegar a estos jóvenes, si ustedes se acuerdan, deberíamos tener la ecuación balanceada. Habíamos colocado los datos arriba, las cantidades de relación abajo y hacíamos el cociente. Pero debíamos tener la ecuación balanceada. Aquí no, aquí solamente calculamos los equivalentes y ya tenemos la proporción. Reemplazamos el dato y calculamos la incógnita directamente. Esa es la ventaja, jóvenes, de conocer los equivalentes. Último ejercicio o ejemplo antes de ver los problemas de la práctica número 5. Para el siguiente proceso Redox, me dicen que esta es una reacción Redox. Si la reacción inicia con 50 gramos de mercurio elemental, con este mercurio Hg, determine el equivalente del agente reductor y el número de equivalentes del óxido formado. Recuerden, muchachos, que los agentes son los reactantes. Uno de ellos debe ser el agente reductor. Voy a calcular su equivalente. Esa es la primera respuesta. Y luego voy a calcular el número de equivalentes del óxido formado. Recuerden, jóvenes, que para calcular el número de equivalentes necesito masa sobre el equivalente. Pero esta masa que me están dando no es del óxido A, sino es del mercurio. Pero igual, jóvenes, si yo calculo el número de equivalentes del mercurio, por definición de la ley del equivalente, el número de equivalentes de mercurio es igual al número de equivalentes del oxígeno, es igual al número de equivalentes del óxido. O sea, vas a calcular el número de equivalentes de 1 y para el resto van a ser iguales. Si me piden del óxido y me dan datos del mercurio, voy a calcular todo para el mercurio. Bien, entonces, como se trata, jóvenes, de una reacción redox, el agente reductor es la sustancia que se oxida. O sea, yo debo buscar al que pierde electrones, ¿no? Aquel cuya carga, pues, va hacia el positivo. Para eso analizo la ecuación y calculo las cargas. Esto sería así, A. El mercurio acá es cero porque no está combinado con nadie. El oxígeno es cero porque no está combinado con nadie. Pero el oxígeno cuando está combinado siempre es menos dos. Por lo tanto, el mercurio debe ser más dos. Analizo las cargas, miren, ¿ah? El mercurio pasa de cero a más dos. Se está oxidando. Entonces, él es el agente reductor. Para él voy a calcular su equivalente. ¿Cuántos electrones está perdiendo la oxidación? De cero a más dos. Está perdiendo dos electrones. Mientras que el oxígeno está pasando de cero a menos dos, ¿no? De cero a menos dos se está reduciendo. Significa que el oxígeno es el agente oxidante. Pero no me piden a mí nada del agente oxidante, ¿ah? Pero voy a colocarlo, pues, por si acaso. Esta reducción se está ganando cuatro electrones. ¿Ah? Porque de cero a menos dos se ganan dos electrones. Pero como son dos oxígenos, se está ganando cuatro. Pero el que me interesa aquí es el mercurio. Decimos entonces, el agente reductor es el mercurio. Pues es la especie que se oxida. Siempre el que se oxida es el agente reductor. Entonces, para ese mercurio voy a calcular su equivalente. Y voy a calcular también su número de equivalente. Porque tengo masa. 50 gramos de mercurio. Su equivalente sería así. Masa atómica del mercurio sobre teta. Teta en un proceso red 2 es el número de electrones perdidos o ganados. En este caso, del mercurio son perdidos, sería pues dos. Masa atómica, aquí viene de datos. Acá está, por cierto. Sobre dos, sale cien. Ya tengo el equivalente del mercurio. Ahora voy a calcular su número de equivalentes. Porque tengo 50 gramos. Decimos por acá entonces. El número de equivalentes se calcula así. A masa sobre equivalente. Masa es 50 gramos. El equivalente ya lo calculé, salía cien. Pero solamente era un número. Recuerden que aquí sí se coloca unidades. Aquí se le coloca gramos por equivalente. O sea que cuando cancelé gramos, me sale 0,5 equivalente. Eso vendría a ser la segunda respuesta. A mí no me piden, jóvenes, el número de equivalentes de mercurio. Sino el número de equivalentes del óxido formado. Pero al aplicar pues la ley del equivalente. Se cumple que todos tienen igual número de equivalentes. ¿No? Se cumple esto. El número de equivalentes del mercurio. Es igual al número de equivalentes del oxígeno. Es igual al número de equivalentes del óxido. Como de esto ya lo conozco. Va a ser igual para todos. Va a ser igual para todos. Sería 0,5. Y eso también lo pueden demostrar. Así que balancean la ecuación. Que sale pues 0,5 equivalentes de óxido. También sale 0,5 equivalentes del oxígeno. Si ustedes aplican la segunda respuesta. Pero no hay necesidad porque ya tenía la masa. Para el mercurio tenía el equivalente. Calcule el número equivalente. Entonces va a ser igual para los demás también. 0,5. Eso vendría a ser por la respuesta. Bien. Entonces. Estos jóvenes. Como les digo. Tienen múltiples aplicaciones. Sobre todo en la parte de estequiometría. En la parte de estequiometría. Hemos dicho que hay procedimientos. Para resolver los problemas. ¿Cuáles eran? Primero era. Balanzar la ecuación. ¿No? Identificar el dato y la incógnita. En la parte superior. Del dato y la incógnita. Colocamos las cantidades que vienen. En la enunciada del problema. Y en la parte inferior. Se colocaban las cantidades que vienen en la ecuación balanceada. ¿No? Luego establecemos la proporción. Y calculamos por el incógnito. Pero aquí no. Con la ley del equivalente. Ya se simplifica todo. Solamente calculo los equivalentes. Las sustancias que van a reaccionar. Y ya tengo la proporción. Reemplazo el dato. Y calculo el incógnito. Directamente. Listo. Listo. Entonces vamos a resolver los ejercicios. Los primeros jóvenes son cálculos directos. Los segundos. Los últimos. Van a ser ya operaciones con la ley del equivalente. Eso lo vamos a hacer en pizarra. Los primeros sí son sencillos. Problema 1. Por ejemplo acá. Dice llenar el cuadro. Este P. Jóvenes. Significa peso equivalente. Es lo mismo que el equivalente. Ese es un nombre antiguo. Hemos mencionado. Nosotros vamos a calcularlo como equivalente. Lo mismo que este PA. Este PA ya no se utiliza. Este PA es peso atómico. Ya no se habla de peso atómico. Lo que utilizamos ahora es masa atómica. Pero parece que el profesor que ha colocado estos ejercicios. Lo ha colocado de un libro que no se ha actualizado. Y utiliza todavía esos términos. Pero el resultado es el mismo. Si así le viniese en el examen de admisión. Ustedes cambian masa atómica por peso atómico. O equivalente por peso equivalente. El resultado no va a cambiar. Es el mismo. Vamos a llenar. Los valores que faltan aquí. Teta. Y calcular los equivalentes. Es de azufre, magnesio y aluminio. ABC. Ahora. Ustedes observan jóvenes. En ese cuadro. Son elementos químicos. Entonces. Teta es la valencia. Teta es la valencia. Y como aquí ya me dan las cargas. Las valencias son los números. Nada más sin signos. O sea. La valencia del azufre sería 2. La valencia del magnesio sería 2. La valencia del aluminio sería 3. Y como ya tenemos la valencia. El equivalente sería pues. Más atómica. Teta sobre valencia. O sea. 32 sobre 2. 24 sobre 2. 27 sobre 3. ¿No? Esos serían los valores de A, B y C. Solamente hay que. En este caso. Sumar. ¿No? Para dar la respuesta. En el equivalente. Recuerden que se calcula así. Para los elementos químicos. Más atómica sobre teta. Teta es valencia. Estas son las masas atómicas. Y estos son los equivalentes. Solamente hemos cambiado de terminología. Bien. En este cuadro entonces. Tenemos al azufre. Su masa atómica es 32. Eso lo buscamos por tabla periódica. Aquí deberían haberle colocado también. Pero no se preocupen. Jóvenes. Cuando ustedes vayan a dar el examen de admisión. Todos los datos van a estar en. Y uno va a faltar. Teta sería 2. Porque ese es el parámetro. Es la valencia. Entonces el equivalente sería. 32 entre 2. Eso sale 16. Ese es el valor de A. Para el magnesio. Su masa atómica. También busca en tabla periódica. Va a encontrar pues 24. Aunque acá también le da. La valencia es 2. Porque su carga aquí es más 2. Equivalente sería 24 entre 2. 12. Ese sería el valor de B. Y para el aluminio. Igualito ¿no? Masa atómica. Sobre la valencia. Que es 3. Sería 27. Sobre 3. 9. Ese sería el valor de C. ¿Cómo me piden pues. La suma de A más B más C. Suma de equivalentes. Sería pues 16 más 12 más 9. Eso sería 37. ¿No? 37 sería la respuesta. La clave sería pues la. La clave. Recuerden jóvenes. Que estas cargas. Se llaman números de oxidación. ¿No? Pero si le quitamos el signo. El número que queda. Se llama valencia. Eso lo hemos visto pues. En la parte de. Formulación. Y nomenclatura de compuesto. Eso para el ejercicio número 1. Para el ejercicio número 2. Fíjense acá. Me piden. La suma de los equivalentes. De estas 3 sustancias. Tenemos un ácido. Tenemos un hidróxido. Y tenemos una sal. Entonces como son compuestos. El equivalente. Se calcula. Masa molecular. Sobre teta. En los ácidos. Recuerden jóvenes. Que teta es número de hidrógenos. En los hidróxidos. El número de OH. Y en la sal. Pues en la carga. Del cation. Que en este caso. Seríamos el calcio. En este cuadro. Ya está. Resumido. Las operaciones. Vamos a empezar. Con el hidróxido. Que es más fácil. ¿No? Hidróxido aluminio. Su estructura. Miren. Tiene 3 OH. Entonces teta vale 3. Su masa molecular. Es 78. Sería sumar. Pues un aluminio. Que vale 27. 3 oxígenos. 3 hidrógenos. Acá están los valores. Sale 78. Entonces el equivalente. Sería masa molecular. Sobre teta. Teta es número de OH. O sea. Sale 26. Para el ácido. Teta es número de hidrógenos. Acá tiene 2 hidrógenos. En la fórmula. Su masa molecular. Sumando masas atómicas. Sale 98. Entonces el equivalente. Sería 98. Entre 2. Entre teta. Número de hidrógenos. Sale 40. Y esta sal. El catión. Aquí es el calcio. Y el calcio. Jóvenes. Como es un metal. Alcalino. Terreo. Su carga siempre es más 2. Hay un solo calcio. Teta. Jóvenes. Es igual a la carga neta. De los cationos. Un solo calcio. Su carga es 2. Si hubiese 2 calcios. Sería 4. Si hubiese 3 calcios. Sería más 6. Pero como hay un solo calcio. Y cada calcio. Tiene más 2. La carga neta. Es solamente 2. La masa molecular. 100. Sale a sumar. Pues el calcio. 40. Más 12. Más 3. Oxígeno. Salen 100. Su equivalente. Entonces sería. Masa molecular. Sobre teta. Esto sale 50. Y lo que me piden. Pues es la suma. También de los equivalentes. Hay que sumar 26. Más 49. Más 50. Y eso sale 125. La clave sería la rica. Hemos dado jóvenes. En la teoría. Un cuadro. Para calcular. Los equivalentes. De las sales. Los oxios metálicos. Los elementos. Y aquí. Estamos aplicando. Pues lo mismo. Ejercicio número. Tres. Dice. Determine. El peso equivalente. Que es lo mismo. Que el equivalente. Del hidróxido. De calcio. De acuerdo. Con la siguiente. Reacción. Entonces. Recuerden. Que el equivalente. De un hidróxido. Es. Más. Sobre teta. Teta. El número de OH. Pero eso se aplica. Solamente. Jóvenes. Si no me dan. Más información. Pues del hidróxido. ¿No? Si me dan. Una ecuación química. Es porque algo. Me están. Me están. Si. No me hubiesen dado. Esta ecuación. Y solamente. La fórmula del hidróxido. Yo puedo suponer. Que los dos OH. Se van a liberar. Y teta. Valdría dos. Un número de OH. Pero si me dan. Esta ecuación. Significa. Jóvenes. Que algo. Debo canalizar. ¿No? Yo veo. Jóvenes. Que al principio. El hidróxido. Tiene dos OH. Pero en su producto. Se queda con uno. Significa que de los dos. Solamente ha liberado uno. No ha liberado los dos. ¿No? Si hubiese liberado los dos. En este producto. No habría este OH. También habría salido. ¿No? Y hubiese formado otras cosas. Entonces. Para este problema. El parámetro teta. Para la determinación. De los equivalentes. De los hidróxidos. Corresponde. Pues al número de OH. Liberado por el compuesto. Por lo general. Se asume. Jóvenes. Que todos. ¿No? Que son todos los iones hidróxidos. Los que se liberan. O sea. Si tienes dos OH. Teta valdría dos. ¿No? A menos que se indique lo contrario. ¿No? Como en este caso. Aquí me damos. Una reacción química. Donde. Me están especificando. Que en realidad. El hidróxido. No ha perdido. Dos OH. ¿No? En la ecuación química. Voy a ver esto. Fíjense. Acá. Hay dos OH. Y en su producto. Solamente hay uno. Es decir. Que. De los dos. Solamente ha sido liberado uno. Por lo tanto. Teta. Teta valdría uno. ¿No? Porque teta. Para los hidróxidos. Es el número de OH. Es liberado. Nosotros asumimos. Que son todos. Salvo. Pues. Me digan otra cosa. ¿No? Se observa. Entonces. En la reacción. Luego de analizar. El hidróxido inicial. Que tiene dos OH. Y su producto final. Que tiene un solo OH. Que solo se liberó. Pues. Un guión hidroxilo. Por lo que. El parámetro teta. Ya no vale dos. Sino vale uno. Porque. Solamente se ha liberado uno. Entonces. El equivalente. Del hidróxido de calcio. Que me están pidiendo. Cuya masa molecular. Sale. Como pueden ver acá. 74. Que sería sumar un calcio. ¿No? Que es 40. Más dos oxígenos. Más dos hidrógenos. Sale 74. Su equivalente sería así. Masa molecular. Sobre teta. Teta sería el número de OH liberados. Aquí se liberó uno. Nada más. Entonces teta valdría uno. Y esto sería 74. Que corresponde pues a la clave A. Corresponde a la clave A. Si no me hubiesen dado jóvenes. La ecuación química. Solamente me daban la fórmula de hidróxido. Yo voy. Yo debería suponer que. Teta vale dos. Asumo. ¿No? Que se liberen los dos O. Entonces el equivalente sería 74. Entre dos. Sería pues 37. ¿No? Pero como me dan una ecuación. Ahí sí hay que pues analizarlo. En función a la ecuación. Bien. Eso vendría a ser la respuesta entonces. Bien. A partir del ejercicio cuatro jóvenes. Vamos a hacer los cálculos ya en pizarra. Porque hay que hacer varias operaciones aquí. Y es necesario pues explicarlos. Un poco más de detalle. ¿No? Dice. El problema cuatro. El latón. O la lata. Es una aleación de cobre y zinc. O sea. Está formado por dos vitales. Dice. Al adicionar suficiente cantidad de ácido. A 52 gramos de latón. O sea. El dato son 52 gramos de latón. Y le vamos a agregar pues. Cierta cantidad de ácido. Se produce. Dice. 4,48 litros de gas hidrógeno. A condiciones normales. Dice. ¿Cuál es el porcentaje de masa de zinc en el latón? ¿No? El latón jóvenes. 52 gramos. Contiene tanto al zinc como al cobre. Si quiero el porcentaje de zinc. Debo saber cuántos gramos de zinc hay. Pues dentro de esos 52 gramos. ¿No? Y. Me dice aquí. Considere que el cobre no reacciona. Pues con el ácido muriático. El único que reacciona. Es el. Es el zinc. ¿No? Significa que el zinc. Va a reaccionar con el ácido. Y va a producir hidrógeno. Entonces. Yo voy a aplicar la ley del equivalente. Para el zinc. Y para el hidrógeno. Con eso voy a calcular su masa. Y con ello el porcentaje. Entonces. La operación. Pues va a ser de esa manera. ¿No? Entonces. ¿Cómo vamos a proceder acá? En primer lugar. Jóvenes. Cuando operamos con equivalentes. Los datos deben estar en gramos. ¿No? Aquí el hidrógeno. Está en volumen. En condiciones normales. Entonces. Esto debo convertirlo. Pues a gramos. ¿No? Para ello. Voy a utilizar. Pues el concepto de volumen molar. ¿No? Recuerda. En condiciones normales. El volumen molar. Era 22,4 litros. ¿No? Una mol. Ocupaba siempre 22,4 litros. ¿No? Entonces. Aquí vamos a decir. Ya en cuestión teórica. Aplicaremos. La ley del equivalente. Para la reacción. Entre el zinc. Porque el zinc es el único que va a reaccionar. Y el hidrógeno. ¿No? De producto. El hidrógeno se obtiene como producto. Entonces yo debo conocer. Si voy a aplicar la ley del equivalente. El equivalente del zinc. Y el equivalente del hidrógeno. El hidrógeno. Ya se sabe que su equivalente vale 1. Porque es patrón. Me faltaría conocer el equivalente del zinc. El equivalente del zinc. Jóvenes. Sería su masa atómica. Que está acá. 65. Sobre su valencia. El problema es que no me dan la valencia. ¿No? No me dan la valencia. Entonces yo debo recurrir. Pues a tabla periódica. Y voy a encontrar. Jóvenes. Es que el zinc. Es un metal. Divalente. O sea. Su valencia. Es 2. Divalente. Deberían indicarle acá. Por eso les digo. A veces a nivel preuniversitario. Se obvien algunas cosas. Para que ustedes consulten. En tabla periódica. Con los libros. O en solucionarios. Se indica. Pero a nivel de examen de admisión. Si le van a dar todos los datos necesarios. Bien. Entonces. Si yo voy a aplicar la ley del equivalente. Debo tener. Los equivalentes de ambas sustancias. ¿No? Del zinc. Y del hidrógeno. Y debo tener también las masas. De uno de ellos. Al menos. ¿No? Para el cálculo. Porque este 52 gramos. No es la masa de zinc. Es la masa pues del latón. Que contiene al zinc y al cobre. Yo voy a dar la masa de zinc. Debo tener entonces la masa de hidrógeno. Esta cantidad de hidrógeno. Se debe convertir pues a gramos. ¿No? Pero primero. Voy a calcular pues los equivalentes. Sería entonces así. Empezamos pues con el zinc. Como ya sabemos jóvenes. Que el zinc. Es un metal divalente. Su valencia es 2. Su equivalente lo vamos a calcular pues por fórmula. De esta manera. ¿No? Arriba voy a colocar masa atómica. Y debajo voy a colocar pues el parámetro teta. El parámetro teta. La masa atómica del zinc. Viene de dato. Ahí lo pueden ver. Aunque está escrito como peso atómico. ¿No? En vale 65. Y la valencia es 2. ¿No? ¿Por qué? Porque es un metal divalente acá. Vamos a resaltar la rojita. El equivalente entonces sería 65. Entre 2. Esto sería pues 32,5. Ya tenemos el equivalente entonces del zinc. Me falta el equivalente del hidrógeno. Porque voy a hacer la reacción entre ambos. ¿No? Pero el equivalente del hidrógeno jóvenes. Por ser patrón. Ya sabemos que siempre pues es la unidad. O sea de él no necesito pues calcularlo. ¿No? El hidrógeno es patrón. Si fuese oxígeno. Sería 8. ¿No? Si fuese cloro. Sería 35,5. Sí. Entonces conociendo ya jóvenes. Estos equivalentes de estas dos sustancias. Por definición. ¿No? Si yo conozco los equivalentes. Puedo saber en qué proporción se van a copinar estas sustancias. ¿No? Por lo tanto vamos a decir. La proporción. En la cual. Participan. Sus masas. Es de la siguiente manera. ¿No? Aquí sería así. Como ya conozco los valores de los equivalentes. Entonces puedo establecer directamente la proporción. Por la ley del equivalente. ¿No? Aquí sería. La masa de zinc. ¿No? Esa 32,5. Porque eso es equivalente. Como la masa de hidrógeno. Esa 1. Como la masa pues del hidrógeno. Esa 1. Esto ya lo conocemos muchachos. Por definición. ¿No? Solo que el hidrógeno que se va a obtener aquí. Es un gas. Y hay que representarlo como H2. ¿No? Porque es una sustancia gaseosa. Esa es la proporción. Significa jóvenes. Que si yo quiero calcular la masa de zinc. Porque necesito la masa de zinc. Para saber qué porcentaje representa de 52 gramos. Que es el atón. Debo tener como dato la masa de hidrógeno. No tengo de datos. Lo que tengo es el volumen de hidrógeno. A condiciones normales. Entonces lo que voy a hacer. Es convertir ese volumen de hidrógeno. A condiciones normales a gramos. Lo voy a reemplazar acá. Y voy a reemplazar la masa de zinc. ¿No? Entonces. Vamos a hacer una operación acá. De conversión. Del dato. Porque el dato está en volumen. ¿No? ¿No? El dato está en volumen. 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 Gracias. 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 Venga, había un problema del audio, no sé si me confirman, que ya se puede escuchar. Sí, profe, ya se le escucha. Se le escucha, profe, fuerte y claro, fuerte y claro. Ya, disculpen jóvenes, siempre pasa, ¿no? En estos tiempos de virtualidad siempre hay problemas de conexión. Bien, ya habíamos calculado los equivalentes de las especies, ¿no? Gracias. Profe, no se le escucha. Si es que está dictando, no se le escucha, profe. Bien, ¿se escucha ahora sí? Ya, ahora sí, profe, perfecto. Ya, habíamos mencionado que ya al conocer los equivalentes de las especies que van a participar en este proceso, se puede establecer la proporción de masas, ¿no? Como yo quiero calcular la masa de zinc, debo tener pues como dato la masa de hidrógeno, pero lo que tengo es su volumen, ¿no? Y ese volumen está a condiciones normales, por lo tanto, debo hacer una conversión. En condiciones normales se cumple esto, ¿no? ¿Recuerdan? Una mol de cualquier sustancia tiene una masa que es igualito a su masa molecular en gramos y cada mol ocupa 22,4 litros. Significa que dos gramos de hidrógeno es equivalente a 22,4 gramos o cuatro litros, ¿no? Dos gramos de hidrógeno, 22,4 litros. Este, esta relación de conversión lo voy a utilizar para pasar ese dato que tengo de 4,48 litros a gramos. Reemplazarlo acá y hallar la masa después de hidrógeno, ¿no? Entonces lo vamos a hacer en esta parte. El dato que tenemos es 4,48 litros de hidrógeno a condiciones normales. Yo lo voy a convertir pues a gramos, ¿no? Sería así, ¿no? Tengo este dato, lo que quiero, sobre lo que tengo, ¿no? Factor de conversión. Quiero pasarlo a gramos y tengo pues esta equivalencia, ¿no? Entonces, haciendo los cálculos, ustedes ya proceden pues con sus calculadoras o pueden también pues hacerlo directo. Tendríamos pues que la masa de hidrógeno es 0,4 gramos, ¿no? Sería así. Al tener ya la masa de hidrógeno, podemos reemplazar, ¿no? Esa masa de hidrógeno en la expresión anterior, o sea, en esto de acá. Lo vamos a reemplazar acá. Vamos a trasladar pues esta expresión y ya tenemos la masa de hidrógeno. Vamos a reemplazarlo acá. Y con ello tendríamos pues la masa de zinc, ¿no? Voy a reemplazar entonces acá 0,4 gramos para el hidrógeno. Voy a despejar la masa de zinc. Y tendríamos como resultado 0,4 por 32,5, ¿no? Y eso me daría 13 gramos. Ya teniendo la masa pues de zinc, puedo averiguar el porcentaje en masa de este metal en el latón. Recuerden jóvenes que la masa del latón según el unción de problema era 52 gramos. Tenía cobre y zinc, solamente el zinc reacciona y se obtiene hidrógeno y estableciendo pues la proporción de acuerdo con el equivalente, la masa de zinc sale 13 gramos. Quiere decir que dentro de esos 52 gramos del latón, el zinc pues representa 13 gramos. Cantidad que hay que expresar en porcentaje porque eso es lo que me están pidiendo, ¿ah? Entonces, como ya tengo la masa de zinc, lo que me piden es cuál es el porcentaje en masa de zinc en el latón, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto, ¿no? Ya teniendo la masa de zinc, decimos, luego, esta cantidad de zinc expresado en porcentaje de la muestra inicial, de 52 gramos, porque la muestra inicial es 52 gramos, es el latón, corresponde pues a la siguiente cantidad, ¿no? Vamos a calcular entonces ya, para dar la respuesta, el porcentaje en masa de zinc. Bien, porcentaje en masa de zinc, como todo porcentaje, se calcula como un cociente multiplicado por 100. Arriba va la masa de zinc, que es la parte, y debajo va el total, que es 52 multiplicado pues por 100, ¿no? Eso nos daría pues el porcentaje. Entonces, hacemos las operaciones 13 por 100, entre 52, y eso sale 25 por 100, ¿no? 25 por 100. Eso vendría a ser entonces la respuesta, o sea, el zinc dentro del latón representa el 25 por ciento de la masa. Pero noten, jóvenes, que en este problema, la mayoría de operaciones que se están haciendo, no tienen que ver con la estequimetría en sí, o sea, porque esta es la parte de la estequimetría. Establecemos la proporción conociendo los equivalentes, reemplazamos el dato, y calculamos la respuesta. Eso es todo, ¿no? Eso de expresar en porcentaje, y es una operación secundaria, eso de convertir el volumen a gramos, es otra operación secundaria, ¿no? Que ya tiene que ver con el capítulo de gases, y esto acá pues es aritmética, ¿no? Entonces, viendo las alternativas, la clave sería pues la A, ¿no? 25 por ciento. 25 por ciento, decimos la clave, en este caso, es la A. Eso para el problema pues número 4, ¿no? Bueno. Bien, para el ejercicio 5, igual, jóvenes, hay que hacer pues ese tipo de conversión. Dice, determine el peso equivalente, o el equivalente químico de un metal, que luego de ser calentado, o tratado, ¿no? 1,625 gramos de ese metal, con ácido sulfúrico, se liberan 500 mililitros de gas de hidrógeno, medido pues a condiciones normales, ¿no? Medido a condiciones normales. Entonces, me dan la masa del metal, me dan la cantidad de hidrógeno, pero no está en masa, debo pasarlo en masa, conozco el equivalente del hidrógeno que vale 1, lo que me piden es el equivalente de este metal, ¿no? De este metal. Entonces, en este problema, aplicaremos también pues la ley del equivalente, ¿no? Aplicaremos la ley del equivalente. Ya no, jóvenes, calculando los equivalentes primero, en el problema anterior calculamos primero los equivalentes a las sustancias. Aquí ya no, porque lo que me piden es el equivalente, ¿no? Como en todo. Vamos a suponer que ese metal, es un elemento M, vamos a llamar, se va a cumplir esto, de acuerdo con la ley del equivalente, ¿no? Se va a cumplir que el número de equivalentes de ese metal es igual pues al número de equivalentes del hidrógeno, ¿no? Esa es la ley del equivalente, porque a los dos hay que relacionar. Solo que el hidrógeno acá está saliendo al igual que el problema anterior en forma de un gas, ¿no? Y siempre que el hidrógeno esté como gas, se representa con H2. Los elementos no metálicos, jóvenes, en general, cuando son sustancias gaseosas, se representan como moléculas diatómicas, ¿no? O2 para el oxígeno, cloro2 para el clorofluor2, así, bromo2 si es líquido, en forma de dos átomos. Para el hidrógeno también sería así. Para la ley del equivalente, cumple esto de acá. Y así reemplazamos la fórmula, esto es reemplazar pues lo siguiente, ¿no? Acá arriba, masa del metal, que tenemos de dato, 1,625, y debajo va a ir el equivalente del metal. La masa tenemos de dato, el equivalente no. Es lo que nos piden calcular. Y haríamos lo propio pues para el hidrógeno, ¿no? O sea, en vez de esto de acá, vamos a reemplazar masa sobre equivalente del hidrógeno. La masa del hidrógeno no lo tenemos, tenemos un volumen. Hay que pasarlo a gramos, reemplazarlo acá. Esta masa, reemplazarlo acá. El equivalente de hidrógeno vale 1, el equivalente del metal pues es incógnita, ¿no? ¿No? Entonces, vamos a hacer, igual jóvenes aquí, una conversión, ¿no? Porque tenemos la masa del metal, la masa del hidrógeno está en mililitros, hay que convertirlo pues a litros, por condiciones normales. Esta es la incógnita, esto vale 1, el equivalente del hidrógeno vale 1. Entonces, vamos a decir acá, vamos a utilizar pues esta misma relación de conversión que en el problema anterior, ¿no? Acá. La masa de hidrógeno se tiene por conversión de su volumen, solo que el volumen ahí está a 500 mililitros, es 0,56 litros, hay que ponerlo así para hacer la conversión. Vamos a convertir estos 560 mililitros de hidrógeno, que es 0,56 litros, a condiciones normales mediante esta relación. Igual que en el problema anterior, entonces, vamos a operar de esta forma, ¿no? Acá. Vamos a hacer esta conversión. Ahora el volumen es 0,56 para el hidrógeno y el factor de conversión es lo mismo, 2 por cada 22,4 litros. Aquí la masa nos ha triompetido valor, ¿no? Sería entonces 0,56 por 2 entre 22,4, y eso sale 0,05 gramos. Así va a salir. Como ya tenemos entonces la masa del hidrógeno, vamos a reemplazarlo acá. Esto se conoce, vale 1. Esto vale 1,625. Vamos a hallar el equivalente del elemento metálico que nos están pidiendo, ¿no? En este caso. Bien, entonces, vamos a reemplazar en esta expresión, vamos a hacerlo pues en el otro lado porque tenemos espacio. Sería pues acá. Vamos a reemplazar las cantidades acá. Y quedaría pues de esta forma. Esta masa, según el enunciado del problema, vale, acá está, 1,625. Y la masa de hidrógeno es 0,05. Aquí sería pues 1,625 gramos y la masa del hidrógeno es 0,05 gramos. Esto es de acuerdo pues a la comparación. El equivalente de hidrógeno vale 1 y el equivalente del metal lo voy a calcular ya despejando, ¿no? Entonces tendríamos de acá cuánto saldría ese equivalente. El 1 pasa a multiplicar a 1,625 y eso queda dividido entre 0,05. Y eso sale, jóvenes, 32,5. 32,5 sería el valor del equivalente del elemento metálico que me están pidiendo determinar. Aquí también la operación se extiende por la conversión, ¿no? La conversión. 32,5 corresponde como pueden ver en el enunciado a la clave C, la alternativa C. Su equivalente sería entonces 32,5 la clave sería por la C. Eso para el problema número 4, no, 5. Bien, vamos a problema 6. Dice, jóvenes, aquí, al hacer reaccionar 57 gramos de este cloruro metálico con suficiente cantidad de carbonato sódico se obtiene este carbonato metálico, ¿no? Del elemento cuya masa es 50,4 gramos. Calcula el equivalente y el peso atómico del metal M. Bien, vamos a calcular el equivalente porque vamos a igualar jóvenes los equivalentes, sacar ley del equivalente, el número equivalente de gramos de él es igual al número equivalente de ellos, ¿no? Tenemos las masas y podemos calcular por los equivalentes. En este caso, me piden el equivalente del elemento M, entonces yo debo tener su masa atómica y debo tener su valencia, ¿no? No tengo su masa atómica porque no sé, pues, quién es el metal, pero puedo calcularlo mediante la ley de equivalente y la valencia, jóvenes, está explícita en las fórmulas, ¿no? De esos compuestos, ¿no? Vamos a decir acá, entonces, en los compuestos del metal M se observa que su valencia, jóvenes, es 2. En cada caso, ¿no? Es 2. ¿Por qué? Porque como M está unido a dos cloros, recuerden que el cloro, siempre que se combina con otro elemento químico, tiene carga menos 1. Como son dos cloros, haría carga menos 2, el metal es más 2. Acá, este carbonato, CO3, siempre tiene carga menos 2, entonces, este M debe ser más 2. O sea, la valencia ya está definida. Si conozco la valencia, me faltaría su masa atómica para conocer, pues, su equivalente, ¿no? Su equivalente. Y conocer también su más, me piden aquí dos valores, ¿no? Entonces, voy a calcular, jóvenes, primero, asumiendo, como no conocemos los valores, asumiremos la masa atómica del metal M, ¿no? Vamos a asumir la masa atómica del metal M. Bien, entonces, conociendo la masa atómica, puedo conocer las masas moleculares y calcular, pues, los equivalentes, ¿no? Voy a aplicar la ley del equivalente y podemos calcular, pues, la masa atómica, ese valor de A. Bien, el primer compuesto, jóvenes, es el M cloro 2. en el M cloro 2, ya sabemos que el M, este de acá, tiene, pues, carga más 2, ¿no? Porque ya hemos mencionado que en los compuestos binarios de los halógenos, el halógeno, como en este caso el cloro, siempre tiene, pues, carga menos 1, ¿no? Entonces, en este primer compuesto, ya conocemos, pues, que la carga es más 2. ¿Por qué es importante eso, jóvenes, porque como este es una sal, este es un cloruro, recuerden que el equivalente se calcula, pues, en función a la carga neta del catión, y el catión es el metal M, por su carga es más 2, ¿no? Ahora, su masa molecular, para él sería, masa atómica de M, que hemos asumido A, más 2 cloros, que sería 71. Esta sería su masa molecular. Estamos colocando así, jóvenes, porque, me piden hallar el valor de A, la masa atómica, ¿no? Y como ya conozco la valencia, si conozco la masa atómica, lo divido entre 2, puedo hallar también el equivalente. Pero aparte, jóvenes, al conocer la valencia, conozco también, pues, el parámetro theta, ¿no? Theta vale 2. Esto va a ser para el primer compuesto. A ver, para el segundo compuesto, el metal M sigue siendo más 2, ¿no? En el siguiente compuesto. Sigue siendo más 2, porque está unido a este carbonato, que es menos 2. Su masa molecular sería A, más un carbono, que vale 12, ¿no? Y 3 oxígenos, que serían 48, sería A más 60. A más 60. Theta, pues, sigue siendo 2, porque es la carga del catión. Cuando yo aplique la ley del equivalente, ahí voy a calcular, pues, en este caso, el valor de A, que vendría a ser la masa atómica, ¿no? Aplicando la ley del equivalente, esto sería así, ¿no? El número de equivalentes del primer compuesto, ¿no? Que sería, pues, acá, este M cloro 2 es igual al número de equivalentes del otro compuesto, ¿no? Que sería, pues, MCO3, ¿no? Porque son las dos sustancias que están reaccionando. Ahora, recuerden, pues, que el número de equivalentes se desglosa de esta forma, como un cociente. hay que colocar, pues, acá, masa sobre el equivalente para él y lo mismo, pues, sería para el otro, ¿no? Y noten, jóvenes, que en el enunciado de problemas tenemos las masas de ambos, ¿no? Tenemos las masas de ambos compuestos y los equivalentes se calcularían como son sales, ¿no? Masa molecular sobre la carga del catión, o sea, sobre dos, ¿no? Entonces, reemplazando, esto lo vamos a hacer y acá, sería así. Vamos a reemplazar las masas y con esto vamos a acabar, jóvenes. Las masas son datos, ¿ah? Uno de ellos es 57 y el otro es 50,4. O sea, acá vamos a reemplazar 57 gramos y el otro es 50,4. Y los equivalentes para él sería, pues, masa molecular sobre teta, ¿no? Su masa molecular para el primero vale A más 71, ¿no? A más 71 y sobre dos, porque teta, pues, es la carga total del catión, ¿no? Y para el otro sería, pues, su equivalente sería masa tónica que es, en este caso, A más 60, ¿no? También sobre dos, porque es la carga también del catión, ¿no? Que en este caso es el mismo metal. Y solamente habría, pues, que resolver esto, ¿no? Cancelamos el dos, ¿no? Cancelamos gramos y hacemos pues las operaciones, ¿no? Entonces quedaría así. Si lo copiamos y despejamos pues las partes, quedaría aquí quedaría así. Esto lo igualamos y solamente habría que resolver. Y eso ya es matemática, jóvenes, eso no es química. ¿Y cuánto nos saldría el valor de A? A ver, ¿quién me dice acá? A ver, rapidito, jóvenes, ustedes que son muy buenos matemáticos. ¿Cómo quedaría? A ver. Multiplicando sería, pues, acá, 71 por 50.4 menos 57 por 60 ¿no? Todo esto dividido entre 57 menos 50.4 ¿no? Y eso sale 3, ¿no? 3, no creo que un valor muy pequeño 3. No. A ver, las masas son 57. A ver, el valor de A, jóvenes, me indican de acá. aquí ha salido 24. Me indica, pues, uno de sus compañeros. Y ya teniendo, pues, el valor de A, sería, pues, una de las respuestas. Y me piden, pues, su equivalente. ¿no? Ya finalizamos con estos jóvenes. Como ya conocemos el valor, ¿no? de la masa atómica de ese elemento M, podemos calcular, pues, equivalente. Decimos, finalmente, entonces, el equivalente del metal será la siguiente cantidad, ¿no? Recuerden que el equivalente se calcula el equivalente se calcula de esta forma para un elemento químico como este metal. Se calcula, pues, dividiendo la masa atómica, que es el valor de A que hemos hallado, ¿no? Masa atómica entre teta, ¿no? Que viene a ser la valencia. Y hemos dicho que la valencia, pues, es 2 para este elemento, ¿no? Entonces, si la masa atómica nos ha salido 24 y la valencia, pues, es 2, su equivalente sería, pues, 12, ¿no? Y eso sería, pues, la respuesta, ¿no? En el orden que me están pidiendo, me están pidiendo, pues, el equivalente y la masa atómica, ¿no? El valor del equivalente y la masa atómica. Así está. Dice, calcule el equivalente que sería 12 y la masa atómica que sería 24, sería la clave y la B, ¿no? La clave y la B. Entonces, sería 12 y 24, aquí sería, pues, la respuesta, la B. Listo, aquí nos vamos a quedar jóvenes por ahora, faltaría resolver ese ejercicio más, eso lo vamos a hacer en la próxima clase. y con los ejemplos que hemos hecho, porque hemos hecho varios ejemplos también, ya queda completa, pues, esta parte, ¿no? De todas maneras, vamos a resolver esto viendo el tema ya de, como que soluciones la próxima clase. Antes que se vayan, jóvenes, la tarea para esta semana de su práctica dirigida va a ser, pues, el...